Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Por los montes y los valles anuncie la voz, por los ríos y tierras tarden a una voz. Amas y la salvador, y la vida terminó. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará. Lleva, lleva, lleva la buena nueva, que esta noche a medianoche Jesús pasará.